Hola, me llamo María Ilegrina Rochalias de León. Soy un bibliotutor del municipio de Soledad de Graciana Sánchez en el estado de San Luis Potosí y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré del proyecto ¿Para qué medimos? Que forma parte del Bloque 1 de...